Nuestra videoreceta de hoy va a ser otro licor, en este caso va a ser un licor rompope Este licor se hace en toda América y dependiendo del sitio donde se llame, pues puede ser rompope ponche de leche, coquito cola de mono etc, etc, se hace en Brasil Costa Rica, Chile, Perú México, bueno, en todos los países se hace una versión cuanto menos del rompope en este caso voy a hacer la versión mexicana y para ahí vamos a necesitar 125 gramos de azúcar medio litro de leche entera entre 75 y 150 de ron dependiendo la cantidad de alcohol que quieras que tenga tu licor, yo lo quiero que esté cargadito y entonces lo voy a poner 150 mililitros de ron, también puedes poner brandy pero creo que el ron es más americano que el brandy vamos a utilizar 6 yemas de huevo una cucharadita de aroma de vainilla una pizquita de bicarbonato un poquito de nuez dos clavos de aroma y una ramita de canela como veis son los elementos muy muy sencillos y que vamos a preparar un delicioso licor rompope en una cazola o cazo que vayamos a poner al fuego ponemos nuestra leche ponemos el azúcar la ramita de canela los dos clavos de aroma la cucharita de aroma de vainilla la pizca de bicarbonato y la nuez moscada lo volvemos bien para que se mezclen todos los ingredientes y esperamos que vaya a ebullición cuando empiece a hervir bajamos al fuego y dejamos como os he dicho ocho o diez minutos que cueza infusionándose el clavo y la rama de canela con ayuda de un separador o con las dos cáscaras con cuidado separamos las yemas de las claras luego las claras las podemos utilizar para cualquier otra cosa para hacer merengues para reforzar una tortilla que no tenga tantas calorías etcétera etcétera con ayuda de un batidor una batidora como queráis yo lo pongo con un batidor para que se vea que se puede hacer perfectamente a mano batimos nuestras yemas y ya hemos apagado el fuego para que se vaya enfriando a nuestra leche pasados unos diez minutitos más o menos que pierda lo que es la temperatura de la leche vamos vertiendo poco a poco nuestras yemas batidas con un hilito y vamos mezclando esto es fuera del fuego ya teníamos la leche fuera del fuego no no lo tenemos que hacer al fuego así que lo llevaremos luego cuando ya lo tengamos todo mezclado a espesar desde la entrada no mezclamos bien ya nuestras yemas recogeremos ya sabéis con una lengüeta de silicona los restos de yemas que quedan en el utensilio y lo llevaremos al fuego para que cuesta durante ocho minutos ya sabéis ahora si que no hay que dejar otra vez volver a llevar a ebullición solo necesitamos a un fuego medio que vaya cogiendo temperatura y cuando veamos que empieza a espesar que puede ser entre cinco seis siete minutos a un fuego medio lo retiramos si vemos que empieza a espesar la crema inmediatamente a retirarla ya lo trajo al fuego al calor y ir removiendo que enseguida lo vamos a notar cuando empiece a espesar nuestro licor pero sobre todo remover bien y no dejéis sobre todo que lleve a ebullición ya se va espesando no dejemos de remover para que no se nos pegue ni que vaya a ebullición pero ya pronto vamos a poder apagar nuestro fuego y sacar nuestro o parte de nuestro licor ron pope vamos a verter el ron lo removemos bien así estará más licuado ahora que lo vamos a tener que pasar por el colador para que se recojan todos los restos de los dos clavitos y los restos de la rama de de canela que es posible que se nos haya deshecho un poquito de la cocción lo dicho lo colamos lo ponemos en un bote cerrado y ahora lo único que tenemos que hacer es que se nos enfríe como veis hemos retirado los restos que teníamos lo vamos a tener en un bote para que se enfríe y lo vamos a dejar dos semanas para que los refrigerado obviamente en el frigorífico pero vamos a dejar dos semanas en el frigorífico para que la mezcla de sabores se combine bien y nos dé el sabor característico de nuestro licor y basado un rato bueno cuando esté ya prácticamente frío lo metemos en botellas y lo llevamos al frigorífico y como os he dicho o en el mismo bote lo podéis poner también y mantenerlo durante dos semanas para que el licor se concentre todos sus aromas y su sabor cuando ya esté frío nuestro licor rompope lo embotellamos en una botella que nos guste lo ponemos en el frigorífico y lo dejamos por espacio de dos semanas para que coja sabor como se comentaba anteriormente y se mezclen bien todos los ingredientes pasadas las dos semanas lo único que tenemos que hacer es ya sabéis ya que hacemos nuestro propio licor hacer nuestras propias etiquetas como esta receta de origen viene de México he aprovechado y he puesto la bandera de nuestros hermanos de México pero ya sabéis que también se hace en Brasil Ecuador Bolivia Perú en muchísimos países y para finalizar después de las dos semanitas ponemos un vaso con bastante hielo y lo acompañamos de nuestro delicioso licor rompope fácil sencillo y delicioso y